Es Flow, y más Flow, y más Flow. En el área de comentarios señores, recuerden que los leo a todos, gracias por preferir las noticias de este lado. No olviden activar la campanita señores, para que les lleguen las notificaciones de todos los futuros videos. Gracias y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores, espero que el contenido que suba de acá en adelante sea de su agrado. Vamos a entrar en materia señores, y el día de hoy tenemos noticias varias. Tenemos a Bad Bunny, Anuel AA, Farina, El Chombo, y a All Mighty señores. Entonces vamos a arrancar con Bad Bunny y Anuel AA señores. Todos sabemos ya que Bad Bunny es dueño de un equipo de básquetbol. Anuel AA hace poco con Fabian Elite también son dueños de un equipo de básquetbol. El equipo de Bad Bunny se llama Los Cangrejeros de Santurce. Mientras que el equipo de Anuel AA y Fabian Elite se llaman Los Capitanes de Arecibo. Entonces ahí lo tienen señores, primer encuentro de estos dos grandes equipos el 12 de julio del 2021. Ahí lo tienen señores, 12 de julio del 2021. Los Cangrejeros de Santurce vs. Los Capitanes de Arecibo. Equipo de Anuel, equipo de Bad Bunny señores. Ahí lo tienen señores. Entonces para los que pues quieran ir a buscar un poquito más de detalle, yo estoy acá en posición. Los Cangrejeros de Santurce. El equipo de Bad Bunny. Vamos a irnos a... ¿Dónde era acá? Aquí lo tienen señores, el sábado. Ojo aquí, el sábado 10 de julio del 2021 a las 8 de la noche. Los Cangrejeros de Santurce vs. el equipo de Bayamón. Esto es el sábado 10 de julio. El lunes 12 de julio tenemos el equipo de Anuel AA contra el equipo de Bad Bunny señores. Ahí lo tienen, 12 de julio. Acá sigue la lista, pues para quienes quieran venir pueden venir señores. Aquí está el montón de auspiciadores. Este, quiero que le pongan atención señores a que, a como realmente está cambiando el juego dentro del género urbano. Ahora, el equipo de Bad Bunny vs. el equipo de Anuel señores. Hay mucho dinero de por medio, entonces esta es una pelea total de campeones. Así que, a esperar señores, el 12 de julio a ver quién gana. Si el equipo de Bad Bunny o el equipo de Anuel. Dejen en el área de comentarios quién creen ustedes que va a ganar o quién quieren que gane. A ver qué pasa señores. No es por nada, pero... Le apunto al equipo de Bad Bunny señores. Los Cangrejeros de Santurce. Sin menospreciar al equipo de Anuel, sin nada señores. Esto es entretenimiento, no más de ahí. Ambos equipos son duros señores. Ambos equipos pues dan lo suyo. Es por eso que Bad Bunny pues es el dueño de este equipo. Y Anuel es el dueño de este equipo. Porque ambos equipos son buenísimos señores. Entonces ahí lo tenemos. A esperar el 12 de julio a ver qué sucede señores. Y con esto concluimos con Anuel AA y Bad Bunny señores. Vamos a... Yo les tengo acá lo que es el trailer oficial de lo que será la película en la que la protagonista es Farina. La película se llama Flow Calle. Esto es pues el cortometraje o el trailer como ustedes quieran llamarlo. Entonces... Esa película va a estar buena señores. Salen un sinfín de artistas aquí señores. Por ahí vimos a Jaraka Kiko de República Dominicana. Ahí sale el mismo Molusco. Sale Yandel. En fin, vamos con el video señores. Déjenme centrar esto aquí. Ahí está. ¡Giselle! ¿Tú quieres ser altita? No entiendo por qué él te salvó del libro. Pa' mí que él quería otra cosa, Giselle. Yo lo único que sé es que rompí el grill alante de él. Giselle, habla. ¿Dónde tú estabas? ¿Sabes dónde estabas? Ahí en la calle. Ey, ey. Lo que le hago a la música es problema mío. Tú no vas para ningún lado con esa vaina. ¿Tú no entiendes? Tú no das para eso. Lo vamos a agarrar y tú vas a hacer algo duro. ¡Que rompa! Mira lo que quiere este inactible. Él anda por ahí, pero él cae al barrio. Tú sabes que yo estoy ready para ti, mi reina. Yo hablo con lo que saben de verdad, con los jefes. Que lleguemos a la isla, sigamos los recuerdos. Y hasta la vista, baby. ¿Qué te llamas, Mr. Samir? Que preparen el avión. Que voy a buscar en mi próxima estrella. Ahí lo tienen, señores. Solo en cines para el 2022. Ahí pudieron ver. Sale Brea Frank, Molusco, Zion. Jaracá Kiko, Lenita Bares, Kiko El Crazy, J. Wheeler. Salió por ahí. Si no lo vieron, pues dele en 10, 20 segundos para atrás. Y para que lo vuelvan a ver. O pueden venir acá a mi cuenta de Instagram. Pues ahí, aquí lo van a encontrar, señores. El último que sale, el último que dice que va a buscar a su... Que preparen el avión que va a buscar su próxima estrella. Ese es Yandel, señores. Entonces, con eso concluimos con Farina. Y vamos con... ¿Con quién vamos? ¿Con Almighty o con El Chombo? Vamos con Almighty, señores. Así está la cuenta de Almighty. Olmire. Cero publicaciones. Borró todo de nuevo. 3.9 millones de seguidores. Llegando a los 4 millones. Y 4 seguidos. Está siguiendo a 4. Está siguiendo a Edu. Primo Voice Music. La industria de los inmortales. Y a Guillermo Maldonado. Esta vez, al parecer, pues Olmire ha borrado todo. Porque viene una nueva etapa. Una nueva saga del Olmire, señores. Pues hace poco lo vimos con Drismali y con Luarla L. Pues por ahí viene un tema de ellos tres. Y al parecer viene Genelipsis, señores. Entonces, vamos a ver qué trae Olmire, señores. Ahora rápidamente nos vamos a ir con El Chombo. Da la casualidad, pues que al parecer, señores. El Chombo le agarró por viajar Flow Bad Bunny. Entonces, yo le voy a enseñar este video, señores. Esto es una historia que subió El Chombo a su cuenta de Instagram. Entonces, como lo pueden ver, aquí estamos en el Instagram de... Del Chombito. Entonces, vamos a ver el video, señores. Vamos a ver qué... Con qué clase de sabilulía chombal viene hoy El Chombo, señores. Estoy mal de la voz porque estoy de viaje. Estoy en el año 2023. Y estoy con un pana que ustedes todavía no saben quién es. Pero van a saber quién es pronto. Te lo dijo El Chombo. Ahí lo tienen, señores. Vamos a verlo de nuevo. Estoy mal de la voz porque estoy de viaje. Estoy en el año 2023. Y estoy con un pana que ustedes todavía no saben quién es. Pero van a saber quién es pronto. Te lo dijo El Chombo. Vamos a ver quién es ese pana, señores. Estoy mal de la voz porque estoy de viaje. Estoy en el año 2023. Y estoy con un pana que ustedes todavía no saben quién es. Pero van a saber quién es pronto. Y ese pana, ¿de dónde es El Chombo, señores? El Chombo, con sus ocurrencias. ¿De dónde es ese pana? ¿Es panameño también? ¿O de dónde ha salido este pana, señores? El hombre está en el 2023. No creo. Te lo dijo El Chombo. Bueno, al parecer, El Chombo puede viajar al futuro, señores. Entonces, nada, señores. Básicamente, pues con esto concluimos el video de hoy. Espero el video les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like. Dejen su valiosa opinión en el área de comentarios. Recuerden que los leo a todos. Dejen su opinión con respecto a... A esta pelea de campeones, señores. ¿Qué opinan de esto? ¿Quién creen ustedes que va a ganar? ¿Qué les pareció el tráiler de Farina? ¿De lo que dijo El Chombo? ¿Y de lo que trae All Might, señores? No olviden seguirme acá en mi cuenta de Instagram. Me encontraron facilito para que estén enterados de todo lo que acontece en el género urbano. Gracias a todos por el apoyo. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Gracias por visitar mi canal. Es Flow. Y más Flow.